Buenos días, viernes 8 de la mañana ya en el aeropuerto de Ibiza 29 grados a las 8 de la mañana que gana llegar y tener un poquito de fresquito ahí vamos que locura de viajar siempre con el verón macho aquí siempre hay un tráfico me di, ahora me ha pasado un control increíble, Ibiza en verano pues ya estamos en Madrid ahora falta Madrid y Santander cuanta gente en el aeropuerto por cierto, faltaba pingüe en el avión que frío he pasado en el avión macho de 30 y pico grados a 20 que lo tendrían me voy a poner impermeable en el avión este a ver como va este avión si no tiene retraso Madrid y Santander ahora sí que sí ya estamos en Cantabria ya hemos ya bajado del avión aquí en Santander temperatura perfecta no sé cuántos grados harán pero ahora un 24 y 5 grados yo creo está genial y está nubladete que parece que va a llover ya Gorka nos avisó Gorka, ya sabéis, youtuber que es el que nos ha animado a venir a Cantabria que David vive aquí junto a Helio y a Johnny que luego iremos también a ver la tienda lo hemos quedado con Gorka pero claro, ahora mismo son las 1 y pico de la tarde como veis estamos caminando una especie de carril bici muy chulo estamos rodeando todo el aeropuerto y vamos al puerto náutico que vamos a bucear como Eurosu y vamos a hacerles una buceada chula esto es Cantabria, nunca he estado así que estará bastante frío me puedo imaginar temperatura en Ibiza son 27-30 grados del agua pues aquí a saber a qué temperatura está así que vamos a disfrutar también voy a tener la carcasa así que veréis también qué se puede ver en esta zona desde el aire me hubiera gustado sacar la GoPro pero justamente la tenía en la mochila lo he podido grabar solo con el móvil pero se veían unas vistas espectaculares unas playas muy chulas y muy verde y lleno de animales que es lo que un poco me falta de Ibiza así que nada son 5 kilómetros tenemos una parada intermedia en un bar-restaurante que hemos visto que hace menús y no tenía mal comentarios así que no tiene que dar mucho tiene que ser uno de esos de por allí así que nada si no da tiempo a comer ir a bucear y luego hemos quedado con coro que nos ha dejado de recogernos y así vamos luego a recoger el dorsal a la tienda de Johnny kilómetro vertical a Torre la Vega y luego ya a Suances y a cenar y todo y ya mañana tenemos un día completito ya os iré contando ¿vale? así que vamos a seguir que tengo un hambre ya pues eso me he metido un buen menú cántabro que barato es aquí comparar con Ibiza macho y que bien se come y que amable está la gente como se nota que no tienen el estrés de allí que temperatura más buena hace también aquí mirad estamos yendo al centro de buceo en el puerto deportivo que son 5 kilómetros y mirad como se nota que aquí subo y baja la mar ¿veis? todo como está que guapo eh tengo ganas de bucear pero tiene pinta de verdad que voy a pasar frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!